Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por reunirse en este espacio, en esta tarde. El día de hoy vamos a desarrollar un taller bastante importante. Antes de iniciar con el taller, por favor, indicarles que para el desarrollo de esta sesión vamos a contar con dos espacios de comunicación para que podamos hacer nuestras consultas y comentarios. Tenemos el chat para que puedan dejar sus consultas, comentarios. Estos van a ser leídos finalizando la presentación. También pueden levantar la mano para que puedan hacer estas consultas haciendo uso de su audio. Recordemos que el espacio disponible para hacer consultas y comentarios va a ser finalizando la presentación. También vamos a estar compartiendo con ustedes, al finalizar la sesión, un link para poder registrarse en una encuesta de satisfacción para evaluar el desarrollo de esta sesión. El día de hoy tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la coordinadora de la unidad técnica Cajamarca. Adelante, licenciada Angie. Hola, ¿sí se me escuchó? Gracias, Susan. Buenas tardes con todos. En nombre del Instituto Tecnológico de la Producción y de la Unidad Técnica Cajamarca del SITE Madera les damos a todos la más cordial bienvenida al taller Beneficios de Venderla al Estado, productos de madera a través de los catálogos electrónicos, donde vamos a conocer los diferentes pasos y los requisitos que son necesarios para poder registrarse como proveedor en Perú Compras. Agradecemos la colaboración interinstitucional de la Dirección de Promoción y Competitividad del Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, SERFOR y también, por supuesto, Perú Compras. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Angie. Para no dilatar más el tiempo, la presentación del día de hoy estará a cargo del economista Alonso Coral Obispo, quien es profesional de la Dirección Acuerdo Marco de la Central de Compras Públicas de Perú Compras. Adelante con la presentación. Gracias. ¿Se virtualiza? Sí, se ve. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me confía más si se pueden escuchar, por favor? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la invitación del SERFOR. Reciba el grato saludo, el cordial saludo del director de Acuerdos Marco, el señor Alonso Coral Obispo, y el nuevo jefe de Perú Compras, el señor Jorge Zapata Raga. El día de hoy es un día muy bonito para poder compartir con todos los que están interesados en poder conocer sobre los catálogos de productos de madera cerrada y cómo se va a brindar a estos productores, a estos emprendedores, a estos emprendedores, a las MIPES, que producen, que comercializan, que acopian productos de madera cerrada. El tema del día es beneficios de venderle al Estado productos de madera cerrada a través de los catálogos electrónicos. Para recordar un poquito, estos productos ya se vienen contratando a través de los catálogos electrónicos ya desde el periodo de 2022. Estamos en el 2024. Aproximadamente en dos años ya han movido una fuerte cantidad y es interés de parte de las entidades públicas poder adquirir estos productos, poder contratarlos y poder cumplir sus finalidades por las cuales han sido establecidas. Así es, doctor. Vamos a hablar un poquito de Perú Compras. Reseña, algo rápido. Entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Pertenecemos al sector de economía. ¿Cuáles son las finalidades de Perú Compras? Poder guiar, poder diseñar herramientas, estrategias de contratación pública para facilitar la compra que realizan las entidades. Para poder brindar las facilidades tanto al comprador y al vendedor de poder gestionar estas ventas a través de este comercio electrónico que son los catálogos electrónicos. Es como una tienda virtual, seguramente muchos hemos ingresado al Ineo para poder adquirir un producto. Es muy similar, ingresa la entidad que va a comprar, da clic, selecciona el producto, lo manda a cotizar, lo manda al carrito y el vendedor va a visualizar esta solicitud de compra, va a cotizar, va a cotizar y en los días va a poder entregar, va a poder abastecer, va a poder contratar con el Estado. Así de sencillo, así de rápido, así de fácil es la contratación pública a través de los catálogos electrónicos. También es muy importante que los proveedores y las entidades públicas conozcan sobre la normativa de catálogos electrónicos. Los catálogos electrónicos, como estamos pudiendo apreciar, son de uso obligatorio para las entidades públicas. Escuchen muy bien, pueden replíquenlo también. También es obligatorio la adquisición, la compra de los productos que están en los catálogos electrónicos. Una entidad que a pesar de que el producto está en los catálogos electrónicos, lo compra por otro tipo de procedimiento, otro mecanismo, otra modalidad. Entonces, ahí está ocurriendo algo, tiene que analizar, tiene que evaluar para que evite inconvenientes con la Contraloría y con los órganos del Sistema Nacional del Contralor. Así que recordemos bien que el uso quiere ser obligatorio por parte de las entidades públicas. No hay procedimiento de selección, como todos sabemos, en un procedimiento clásico ordinario, existe lo que es el registro de las bases, la solución, la elevación al SACE, evaluación, calificación. Aquí no. Aquí lo único que tiene que hacer el contralor público es que ingresa su solicitud, elige al producto que esté alojado en la plataforma, lo manda a cotizar al carrito, el proveedor recibe esa solicitud y ya puede contratar. Así de rápido, así de sencillo, así de eficaz está esta herramienta de contratación pública. Los proveedores que deseen, que intenten formar parte de estos catálogos electrónicos participan en un procedimiento de selección que Perú Comás convoca para que puedan suscribir un acuerdo en marco, un acuerdo en marco similar a un contrato para que puedan venderle al Estado a través de los catálogos electrónicos. ¿Ok? Y ya les había mencionado que a través de esta tienda virtual, los proveedores van a recibir cotizaciones, van a recibir, una vez que estén dentro de los catálogos electrónicos, van a recibir constantemente solicitudes para poder atender los productos que están alugados. Entonces, esta es una gran oportunidad porque tanto la oferta y la demanda están centralizados en un solo lugar, que es la plataforma de catálogos electrónicos. Ya sabemos que la parte de la demanda es el que compra, el que vende, entonces las entidades públicas sabemos que, uno, están obligadas a contratar, tienen que ingresar a la plataforma y van a contratar ¿con quién? Con esos proveedores que han decidido participar en el procedimiento de selección, han suscrito este acuerdo marco y son los únicos que le van a vender a más de 3.000 entidades a nivel nacional distribuidas en las 25 regiones. Entonces, ese grupo selecto es el que le vende a todas las entidades públicas. ¿Ok? Eso para tenerlo claro. Algo rápido para que tomen una idea de cómo se catalogan los productos que están dispersos y puedan formar parte de los catálogos electrónicos. Son cinco etapas que realiza Perú Compras a través de sus diversas direcciones. Primero, identifica si el producto es necesario, si la entidad está contratando por otro tipo de procedimientos, a través de hace, se identifica y los considera para poder realizar un diseño, una estructura, un formato que va a contener características estándares, características que van a aumentar la competencia, características que van a contener estas referencias, características a calidad, a sostenibilidad, según el formato. Esto nosotros denominamos una estructura hecha producto. Hecha producto es el producto tangible que se ingresa en los datos en la plataforma de catálogo. Luego, se elaboran las bases, que como ustedes lo conocen, que son las reglas para poder participar en el procedimiento de selección, para poder operar, para poder utilizar la plataforma con las entidades públicas. Se hace una convocatoria en la selección de proveedores. Hay diversas bases que vamos a mencionar también el día de hoy, que son rápidas, que son de acceso libre. Y al finalizar, para tener una retroalimentación y saber si hay alguna cosa por ajustar, por mejorar, por optimizar. Entonces, en esta etapa de análisis de resultados, me dejo que todo esto nos permite seguir innovando, seguir mejorando, seguir optimizando todas las actividades, procesos que se han llevado para poder catalogar a un producto. Aquí un flujo rápido de cómo opera, cómo funciona el catálogo electrónico. Perú Compras, ya se había dicho que identifica los productos, cuáles se van a catalogar, cuál es la necesidad para una entidad pública. Entonces, para este caso, en manera cerrada, en este caso, en específico, Perú Compras es el que registra la ficha. Ya no va a registrar una empresa, una marca, absolutamente no. Perú Compras registra las fichas que van a ser estadas. Luego las aprueba en plataforma, hace la reenvocatoria con este rubro, con esta cantidad, que es un punto de partida. No significa que si estos catálogos tienen, por ejemplo, 50 productos, eso va a ser de ahí hasta que termine la vigencia del catálogo electrónico. Es un punto de partida para poder darle continuidad a este rubro y que las entidades puedan seguir contratando a través de la plataforma del catálogo electrónico. Luego, el proveedor supera las fases de un procedimiento de selección, se sufre la cuerda y ya puede recibir cotizaciones y vender los productos que corta, que comercializa, que copia. En la operación, ya les había mencionado que la entidad elige el producto, ficha producto, manda cotizar, el proveedor revisa, atiende y la entidad genera esa orden de compra. A partir de ahí ya se formaliza el vínculo contractual, la entidad y proveedor. Ya existe este vínculo contractual para que el proveedor entregue los bienes a la entidad y la entidad, en obligación de sus responsabilidades, emita la conformidad y realice el pago correspondiente. Ese es el flujo rápido que tenemos. Ahora, un proveedor, ¿cómo puede formar parte de los catálogos electrónicos? Tenemos tres distintas oportunidades. Nuevo acuerdo, más, lo que es una implementación. Esto ya pasó por el rubro de madera serrana, la P-22. Ahora lo que es la segunda, que es extinción de vigencias, darle continuidad a un producto, a un rubro, que se viene comercializando, que es necesidad de la entidad. Y lo último es una incorporación de proveedores que es durante la operatividad. Estos procedimientos son periódicos, cada año, cada semestre. Ahora, con las nuevas estrategias que tienen los que están liderando ahorita Perú Compas, es que se estima que sea reutilizado de manera mensual. Entonces, el proveedor va a tener mayor oportunidad de formar parte de los catálogos electrónicos. Tal vez, imaginemos que en esta convocatoria que se va a lanzar muy pronto, un proveedor no pueda haber ingresado a los catálogos electrónicos. ¿Ok? Entonces, espera al siguiente mes, participa, supera las fases y va a poder formar parte de los catálogos electrónicos. Entonces, anteriormente, tenías que esperar un año, ahora ya no. La nueva estrategia es darle mayor amplitud a todos los proveedores que no tienen cualquier oportunidad para que puedan formar parte de los catálogos electrónicos. ¿Sí? Siguiente. Tenemos indicadores también muy importantes para el proveedor que todavía no forma parte de los catálogos electrónicos. El mundo contratado el año pasado a nivel general, de 45 productos que están en catálogo electrónico, han sido más de 2.000 millones de soles. No 2 millones, no 200 millones. Han sido, escuchenlo bien, 2.000 millones de soles. A nivel nacional, la MIPA ha tenido una participación del 70%, aproximadamente un 70% en este monto de contratación. ¿Sí? En tema de órdenes también, ha tenido una participación de casi el 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que existe oportunidad a las MIPA, a los emprendedores, a las personas naturales que puedan comercializar y entregar estos productos. A la siguiente, por favor. ¿Ok? Ahora, muchos se preguntan, ¿qué beneficios puedo tener si yo quiero formar parte de los catálogos electrónicos? Tenemos muchos. A diferencia de otros tipos de procedimientos, aquí va a encontrar muchos beneficios que hace el catálogo común. Primero, ya les había mencionado que facilita la contratación. Va a reducir los tiempos de contratación. En un procedimiento clásico, imagínense cuánto demora poder hacer la indagación, poder otorgar la bonaporte. Según se hace, demora un aproximado de 120 días. 120 días desde la acción hasta los documentos bonaportes. Aquí imagínense cuánto tiempo va a demorar la contratación. En menos de una semana, la entidad ya sabe a qué proveedor le va a generar la orden de proveedor. Esa simplificación, esa facilidad, la brinda la herramienta de la plataforma de catálogos electrónicos. 100% electrónico, se necesita su usuario y contraseña, que es el Registro Nacional de Proveedores, porque como todos sabemos, para poderla entrar al Estado necesitamos el Registro Nacional de Proveedores. Es un dato muy importante, porque al contrario, si yo soy un proveedor, no le puedo vender a cualquier entidad de Estado. Ingreso con mis credenciales, tengo un equipo de cómputo, tengo un acceso a Internet, inclusive en cualquier punto. Se puede acceder y poder cotizar, poder atender las solicitudes que le van a enviar las entidades públicas. Se va a reducir actos financieros, por supuesto, porque para este rubro no se necesita carta de garantía de cumplimiento. Como todos sabemos, tenemos que ir al banco, tenemos que pagarle al banco para que nos dé esta carta, y también adicional, mantenerla hasta que termine el periodo de contrato. Acá no. Acá lo que existe es un depósito de garantía, que como su nombre lo dice, yo voy al banco, deposito un monto, y eso va a estar custodiado en la cuenta recabadora de Perú Compras, hasta que termine la vigencia del acuerdo al banco, y se le devuelve el total de lo íntegro, que se devuelve al proveedor. Perú Compras no lo toca absolutamente para nada. No va a ganar intereses a favor de Perú Compras, del mes, ni de meses, ni cualquier prestación pública objetada. Al contrario, Perú Compras, el esquema, a través de su presupuesto, permite que esto se tenga impostoria, para que nadie, absolutamente nadie, toque ese dinero que son de los proveedores que depositan para poder formalizar en el acuerdo del marco. Oportunidades de venta, ya las han mencionado, todo está en la plataforma de catálogos electrónicos. El que compra, el que vende, todo el mercado centralizado en un lugar, la tienda virtual de los catálogos electrónicos. Las solicitudes, la demanda, todo por aquí. Imagínense las oportunidades. Seguramente en otros procedimientos tienen que ir a dejar documentos, tienen que ir a participar por cada procedimiento que se convoca. Aquí ingresan y las oportunidades son múltiples, porque las entidades a diario no solamente tienen una, dos, cinco, diez órdenes, que pueden generar las que quieran, porque aquí no hay limitación. Eso va a depender de cada entidad pública. Requisitos accesibles para la mixta. Por supuesto, vamos a mostrar en las siguientes láminas cuáles son sus requisitos generales que cualquier emprendedor, cualquier mixta, tiene, puede cumplir, debe cumplir para poder prenderle al Estado. Y lo que diferencia los catálogos electrónicos con otros procedimientos es el acompañamiento de los pagos. Porque todos sabemos que algunas entidades dilatan el tema de los pagos. Aquí lo que hace Perú Comprez es acompañarnos. Si recibe información del proveedor, si no le pagan un tiempo determinado, lo que hace Perú Comprez es solicitar información a la entidad que no recibe información, lo trasladan al órgano de control institucional. Si no recibe información, a la directora o a la Contraloría General de la República. Y como ustedes, seguramente conocedores del tema, van a visualizar en la sede digital de la Contraloría, ya los órganos del Sistema Nacional de Control están haciendo servicios de control para que las entidades puedan efectivizar el tema de pago de manera oportuna. Y gracias a qué? A ese acompañamiento que realiza Perú Comprez. Y esa es la diferenciación con otro tipo de procedimientos que usted va a recibir a diferencia de los demás proveedores. Habíamos hablado de catálogos electrónicos. De manera general, pueden visualizar que tenemos 45 catálogos, 45 familias que contienen productos ya catalogados. Por ejemplo, grupos carreteros, útiles de escritorio, tenemos un grupo de impresoras, de cómputos, tenemos también pañales, es la última ingresada de cimenta deportiva formal de faena, también para el consumo humano. Todos los productos, las entidades tienen que comprar a través de los catálogos electrónicos. Así que también. Gracias. Ok. Hay proveedores que todavía no han utilizado la plataforma de catálogos electrónicos. ¿Cómo puedo saber qué productos están? Si yo tengo, yo cuento en mi casa, dependiendo del tipo de negocio, cumple con esas características, puedo acceder a este buscador de fichas, darle el enlace y poder ingresar al buscador de fichas de productos y ver las características de cada producto. Esto de aquí no necesitas ni credencial. Cualquier persona que está interesada puede ingresar y tomar conocimiento de esta información que es público. Y que es la misma información que está en los catálogos electrónicos electrónicos. Ahora, respecto a madera aserrada, estamos mostrando cuáles son los montos de contratación que ha tenido a través de las diversas regiones que tiene el peruco. Tenemos dos catálogos electrónicos. Un son encontrados, un son estructural, los cuales desde enero de 2023 hacia la fecha, el día de hoy, se han comercializado por más de 67 millones de soles. Actualmente, en 13 regiones del país. El año pasado fue en 11 regiones, actualmente ya en 13. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco las entidades toman conocimiento de la obligatoriedad del uso de la plataforma, de la necesidad y las facilidades que brindan los catálogos electrónicos. Y están usando poco a poco esta herramienta para poder abastecarse de este producto. Podemos apreciar también cuáles son los productos que más se han necesitado. Tenemos el pistón de madera para uso de cofrados, el que más necesitaba, casi 30 millones de soles contratados de este producto. Luego, es decir, tabla de madera para uso de cofrados. Aproximadamente 20 milagros de piecita. Esta información, por si acaso, también es pública. Pueden ingresar a ese enlace y tomar conocimiento general y directa y hacer un seguimiento personalizado de acuerdo a la necesidad de cada proveedor, de cada utilizado. Los invitamos a que puedan visualizar esta información que se actualiza a diario. Entonces, ustedes van a conocer cuáles son esos productos, cuáles son las regiones que demandan estos productos de madera acerrada. Siguiente, por favor. Ahora, estamos un poco pudiendo ver cuáles son las categorías que se han venido contratando y se van a continuar contratándose a través de los catálogos electrónicos. Aquí un punto aparte. Anteriormente, en el catálogo electrónico se tenía la forma de trabajo, nosotros le conocemos como un modelo de negocio, que una empresa tenía una marca o se responsabilizaba, no tenía una marca registrada en el copy y registraba un producto. Lo registraba en los catálogos electrónicos. Aproximadamente, según ese modelo de negocio, se llevó a más de 3.000 fichas, productos, más de 3.000 productos que se registraron, fueron revisados, aprobados por Perú Compras. Ahora, la figura va a cambiar. Estamos iniciando con 263 productos dispersos en estas 19 categorías y la diferencia es que Perú Compras va a cargar los productos. Ya no una marca, ya no la empresa que no tiene marca y desea realizar un producto, no. Eso va a cambiar. Eso va a desaparecer. Ahora, cualquiera que tiende, que cumple con las características y tiene un aserradero, es comercializador, acopio, y tiene esos productos, lo va a vender directamente a la entidad sin intermediación alguna de un representante de marca, el dueño de la marca. Ya no. Todos se van a convertir en proveedores, en canales de venta. Ahora, como les había mencionado, esto es un punto de partida. No, acá luego se va a quedar con esta cantidad de productos. A medida que las entidades o los proveedores consideren que se deben incluir más productos de diferentes medidas, Perú Compras va a devaluarlo y Perú Compras es el que va a registrar los productos. Ya no las entidades, ya no las empresas, ya no un proveedor. Perú Compras es el único que va a registrar productos a favor de las entidades públicas. ¿Sí? Esto va a ser durante la operativa de los catálogos electrónicos y previa evaluación, a ver si es necesario o no, si es necesidad de las entidades públicas o del mercado. Siguiente. Aquí tenemos un programa estimado de la convocatoria que se va a realizar respecto a los productos que ya estamos mostrando. Los productos de madera cerrada, recordemos que es para uso estructural y para uso en infopratos. Aquí tenemos la convocatoria, aproximadamente el 25 de julio. El registro y participación de oferta. Esta fase es muy importante, porque en esta fase el interesado, el proveedor, tiene que ingresar a la plataforma con su credencial, la RANEPER, y tiene que registrar su participación y sus ofertas. Pero solamente lo va a poder realizar en este plazo. Fuera de ese plazo, la plataforma no le va a permitir, porque no está habilitada. Entonces, tomar en cuenta este plazo cuando se convocatoria, usted va a poder registrar sus ofertas, las fichas, los resultados que ProCompras va a registrar. Admisión y numeración corre por parte de ProCompras. La publicación de resultados también. Tenemos un plazo para que usted haga el depósito de la garantía. Habíamos mencionado que existe un depósito, no una carta de análisis. Es un depósito de garantía, en este plazo, usted va a armar por el depósito y va a suscribir el acuerdo de un marco de manera automática. ¿Qué automática? Porque usted no va a firmar ningún documento. Eso lo va a generar la plataforma. Generar un archivo PDF que usted va a visualizar a través de su bandeja de la plataforma. Y van a iniciar operaciones todos los proveedores el 1 de septiembre de este año, para dar continuidad a estos catálogos electrónicos. Vamos a visualizar cuáles son las convocatorias para poder formar parte de los catálogos electrónicos. Primero, la convocatoria. Se realiza, se publica, se difunde a través de la sede digital de ProCompras, el OCE, Aliados Estratégicos y las redes sociales administradas por ProCompras. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, están dirigidos a todos a seguir a ProCompras para que tomen conocimiento de esta computatoria. El registro de presentación de oferta que les había mencionado, es muy importante ese plazo para que ustedes puedan registrar sus ofertas. Entonces, deben realizarlo en ese periodo que se está brindando. Y la admisión de proveedores. Estos son los requisitos generales. Habíamos mencionado que existen beneficios de requisitos para mi perfil. Primero, les había mencionado, pues, registro nacional de proveedores vigentes, que cualquier proveedor debe cumplir para formar parte de ese listado, el proveedor que le atiende al listado. No encontrarse inalimentado, suspendido, impedido para contratar con el listado. Eso cualquier proveedor puede y debe cumplir estos requisitos. Registrar una actividad económica, que en la siguiente lámina vamos a visualizar cuáles son los códigos. También. El routing de estar activo, abierto, pendiente, no hay otro estado o condición que deba cumplir ese día. No encontrarse en pérdida en la SBS. No tener exclusión por incumplimiento de integridad o presentación. ¿Qué significa esto? Esto es para proveedores que ya han venido, contratamos los catálogos electrónicos. No para los nuevos, para los anteriores. Entonces, un proveedor probablemente ha intentado tener un producto que no era lo que se registraba, no era la marca. Es un producto diferente a lo que adaptaba en un catálogo electrónico. Entonces, este proveedor fue excluido por identidad. Después, le tendría que entregar un documento que no era exacto, o era falso. Entonces, también fue sancionado porque no compras. Y este proveedor no va a poder formar parte de esta convocatoria. También se va a pedir licencia de funcionamiento emitida por el gobierno local y la autorización de transformación de primaria o de acopio o comercialización, la que emite el CERFOR con la autoridad competente. Si el proveedor cumple con todos estos requisitos, entonces, va a poder, sus ofertas van a poder ser evaluadas. Y este proveedor, luego de su evaluación de ofertas, se va a publicar los resultados para que pueda hacer el repósito y pueda realizarse la suscripción automática del acuerdo marco. Y recuerden, desde el 1 de septiembre, va a poder atender las cotizaciones que le van a generar las entidades públicas a través de la plataforma de catalogación. Siguiente, por favor. Les había mencionado sobre el código CIRFOR, que es la actividad económica principal o secundaria. Recordemos que, a manera de ejemplo, en la parte derecha, la SUNAR permite tres requisitos, la principal y dos secundarios. Entonces, lo que tiene que hacer el proveedor es analizar el listado de códigos CIRFOR, prueba de compras, que es la parte izquierda. Aquí tenemos cinco. Cinco códigos que han sido aprobados que están relacionados al rubro de manera cerrada. Entonces, el proveedor se elige cualquiera de las cinco y las pone en su ficha rosa. Tal vez la quiera poner en la principal, en la secundaria 1, en la secundaria 2. Eso va a ser la decisión del proveedor. Pero en cualquiera, tiene que cumplir por lo menos una. Aquí, a manera de ejemplo, estamos viendo que se cumple con el código 794791, perdón. Y este proveedor lo tiene como actividad principal, 4791. Eso significa que este proveedor está cumpliendo con este código de actividad que requiere que lo compras para saber que es el rubro. ¿Sí? Así que cualquiera puede estar en su fichero sumado. Y esto, también, esta aplicación es rara. La cuestión de segundos se actualiza en media camada. Siguiente, por favor. ¿Cómo registrarme? Aquí están los pasos para poder registrarme muy rápido. La plataforma es muy amigada. Ingresa el enlace. Si es un usuario nuevo, le da bajito. Valida su RNP. Y registra los datos que le va a pedir, que es de su empresa, que es de su representante, si es persona jurídica. Y va a poder registrar su participación, que es siempre mejor, en la plataforma. Entonces, ya, si soy nuevo, ya validé mi RNP. Ingresa un usuario en mi contraseña. Voy a selección de proveedor de registro. Y ahí, en la partecita de la derecha, le va a salir participar. Le doy clic, así en el foco. Me van a aparecer esta declaración jurada, en la cual yo debo aceptar. Si yo le quito un cheque a cualquiera, no me va a permitir continuar. Entonces, debo aceptar. Y lleno este cuestionario de diligencia. Es este cuestionario de diligencia, Perú compra sin implementado una política de gestión de estudiantes de soborno. Entonces, esta política exige conocer, solo conocer que los proveedores que interactúan con la plataforma registren o no esta información. Ojo que esto no es determinante. Como hemos visto, eso no es un requisito de adquisición. Es para revisarlo durante la reactividad. Aquí lo que tiene que hacer el proveedor es registrar lo que es cierto. Si, por ejemplo, le pregunta, ¿cuenta con un código de ética? Si no lo tiene, simplemente le pone no. Si lo tiene, pone sí y le da en guardar. Así de sencillo. Es un cuestionario que debe cumplir y debe decir la verdad. La siguiente, por favor. Luego, va a ingresar, va a filtrar por el código del acuerdo marco y le va a permitir agregar ofertas. El siguiente, por favor. Y va a llenar todos los productos, ponerle su oferta y le va a dar enviar y va a poder participar en los catálogos. ¿Cómo ubico la información de los catálogos electrónicos? Todas las actividades públicas ya estandarizaron sus sedes digitales, antes denominadas portales digitales, portales web, portales institucionales. Todo el mundo tiene este estándar. Entonces, ya tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a cómo utilizar esta plataforma. Lo que tenemos que hacer, en este caso en específico, vamos al punto uno, ponemos www.gob.pey.com le damos en catálogo electrónico, luego nos dirige, vamos a participar en el procedimiento de selección y nos va a arrojar esa ventana de la derecha. Le vamos a dar en extensión de vigencia, la siguiente, por favor. Y nos va a salir esta información. Ahí va a estar el catálogo electrónico de productos moderados cerrados. Y le vamos a dar en vigencia, nos van a aparecer las bases o reglas que se elaboran para que usted conozca qué requisitos debe cumplir durante la selección y cómo es el comportamiento que debe tener durante la operatividad de los catálogos electrónicos. Recomendamos a todos que puedan revisar evidentemente toda esta información para que sepan cómo se usa la plataforma, cuál es la responsabilidad, las obligaciones, los deberes y derechos que tiene tanto la actividad como el proveedor y puedan ustedes contratar constantemente con la seguridad pública. Un dato muy importante que me estaba olvidando y aquí lo tengo anotado, es que ahora anteriormente teníamos dos especies que se estaban contratando. que era Tornillo y Tornillo. Ahora, en esta convocatoria vamos a tener seis. Tachimbo colorado, Tupáiva, Machinga, Machonante, Tanguana y Tornillo. Entonces van a estar disponibles probablemente como punto de partida estas seis. Y a medida que vayamos realizando, que vayamos la gáloga o vayamos recibiendo solicitudes de las entidades públicas, se van a estar incluyendo otros productos de otras especies, pero eso va a depender mucho de la necesidad y el análisis que se llegue y que apruebe Tornillo. Pero como punto de partida, tenemos estas seis especies que están distribuidas en estas 263 productos que va a tener actualmente este nuevo catálogo electrónico. Ya les había mencionado que cuál es la diferencia de poder ser parte como proveedor de los catálogos electrónicos. Un beneficio era de que Perú Compras hace el acompañamiento aún a los proveedores. Sabemos que las entidades a veces demoran. Hay ciertas entidades que lo hacen en un corto tiempo, mediano o largo. Así que es recurrente. Ya sabemos que esto ocurre en todo el Estado peruano. Entonces, lo que hace el proveedor es informar a Perú Compras para que Perú Compras pueda advertirle al gerente general o al gerente de administración, si le corresponda, luego ir escalando. al gerente de la entidad, al ocio de la entidad, a la contraloría personal o central y de esta manera se pueda realizar el pago, se pueda efectivizar la contratación contractual que arténele el proveedor con la entidad pública. Esta es la dictadización que tenemos en Perú Compras y es a favor del proveedor. Esto aquí no lo va a encontrar en otros procedimientos. Esto va solamente exclusivo para los catálogos electrónicos. Y adicional a eso, también comentarles que existe el registro de facturas a favor de las MIPES, en el cual si las entidades no terminan de pagarlo, el proveedor puede registrar en la página de Produce, pago oportuno, y va a salir un listado de las entidades que más deben. Obviamente, a ninguna entidad le gustaría estar en ese listado, sino que va a hacer la Contraloría, va a hacer un seguimiento y le va a pedir explicaciones de por qué se encuentra en ese listado. Ya el Estado, a través del Ministerio de Finanzas, viene aplicando estrategias para reducir esta brecha de pago para las entidades, a favor de las MIPES y las PIMES. Las MIPES y las PIMES tienen esa oportunidad de catálogo electrónico, por supuesto que las PIMES. También tenemos herramientas como este indicador de pagos, que ayuda muchísimo cuando un proveedor tiene intención de vender a una entidad pública. Aquí tenemos el nivel de colores. El verde sabemos que esta entidad cumple cabalidad dentro de los plazos adecidos. Va cambiando amarillo, ámbar y rojo. El rojo significa que esta entidad demora demasiado. Entonces, ya va a ser decisión del proveedor dentro de la operatividad si le vende o no a esta entidad que está en rojo, por ejemplo. ¿Le puede vender? Por supuesto que sí, pero va a ser una decisión del proveedor. Ya, a la diversidad de cada empresa o de persona que va a recibir información. También hemos recibido comentar que las MIPES y las PIMES no tienen mucha participación. Ya habíamos demostrado que el 70% de las MIPES y PIMES tiene una participación activa de los catálogos electrónicos y aquí también. Aquí estamos viendo que la parte de la torta o la verde son MIPES o PIMES. Existe una gran cantidad de proveedores. Existe una gran cantidad de estas órdenes que se generan a favor de las MIPES que están PIMES. Y también que los montos de contratación son para estas MIPES de las MIPES. Y ya les había mencionado que la diferenciación en un procedimiento clásico de catálogos electrónicos es la facilidad, es la rapidez, es la transparencia, es la eficiencia que brinda esa herramienta a favor de las entidades y de los proveedores. En el cánico, a través del CEAS, se demora más de cuatro meses como ya mencionado, en catálogo electrónico en menos de una semana, ya se hizo la contratación con la entidad y ya se formalizó el vínculo electrónico. Esa es otra diferencia. Por eso es que permite a las entidades constantemente, diariamente, poder generar órdenes, poder solicitar productos a los proveedores. ¿A qué proveedores? Que van a estar en los catálogos electrónicos. Yo no soy proveedor de catálogos electrónicos, esa entidad no me va a poder contratar. Entonces, lo que tengo que hacer es ingresar a los catálogos electrónicos, formar parte de los catálogos electrónicos. Superar esas pases que hemos visto son muy sencillas, esos requisitos son generales que cualquier proveedor debe cumplir. Entonces, voy a formar parte de los catálogos electrónicos y voy a poder vender mis productos, sobre todo en productos de madera aserrada. Siguiente, por favor. Comentarles también que hay un estudio que determina que a través de catálogos electrónicos existe un ahorro. No solamente hay beneficios para las MIPES y TINES, también para las CITES de estudio. Mientras más se usa, mientras más se optimiza el uso de la herramienta, genera un ahorro a favor de las CITES, a favor del Estado. Y eso está demostrado en un estudio que está aquí, que está mostrando, adquisición pública en Perú y la aplicación de pérdidas por no usar los catálogos electrónicos. Entre el 25% y el 45% se produce un ahorro sin recuardo y se utiliza adecuadamente la herramienta de los catálogos electrónicos. Siguiente, ¿no? Tenemos canales de adquisición. Tenemos canales, si ya hay consultas generales, informes arroba perucongas punto go punto p y todos los catálogos electrónicos. Si ya es un proveedor que viene operando, cuadrosmarco arroba perucongas punto go punto p quiere mandar un documento de manera digital, en esa parte es digital, tenemos la central 6430000 y también tenemos una línea WhatsApp para todo un proveedor interesado. 942-736-152. Ustedes ya tienen los canales habilitados si tienen interés en saber un computador más de los catálogos electrónicos, adicional de lo que ya estamos hoy día compartiendo con ustedes. Estos son nuestros canales de atención. Cualquiera que usted necesite están habilitados de 8 y media hasta 5 y media de una abierta para que usted pueda hacer las consultas que usted considere. Y también adicional a eso, esto es algo nuevo, estamos compartiendo con ustedes, formular, yo soy un proveedor nuevo, imaginamos que yo soy un proveedor nuevo, que nunca he tomado parte con los catálogos, porque ya pasó una convocatoria que no pude participar a tiempo, entonces, ¿cómo hago para que me inviten si no estoy en plataforma? A través de este enlace voy a registrar mis datos, muy importante, las redes sociales, el nombre de contacto, teléfono, sobre todo un correo electrónico, pongo aquí el catálogo que esté interesado, me voy a enviar, y voy a estar en la base de datos para que me inviten a los clientes o seguimiento de selección, esto de aquí, como el comité es nuevo, se ha limitado para poder recabar información de los proveedores que no forman parte de los catálogos electrónicos, pero tienen que formar parte de ellos, así que esta herramienta está dedicada para ustedes, para el desenlace, y pueden formar parte de los que están o por lo menos están en la base de datos para luego invitarlos a que participen en los procedimientos de selección que se van a realizar ahora, como les había mencionado, en la tarde es una novedad que tiene un compra como estrategia, es que realicen incorporaciones seguidas, periódicas, más rápidas, más directas. Anteriormente las convocatorias eran de cada año, de año, ahora no, ahora va a ser posiblemente mensual, ¿por qué digo posiblemente? Porque esto inclusive puede mejorar, puede ser en las vidas, escenales, entonces se está evaluando, pero sí va a haber mayor participación, va a haber mayor apertura para que un proveedor, si no ingresó en la primera, puede ingresar en la segunda, en la tercera, en la tercera convocatoria que se va a regresar y va a ser, ya no va a ser tan extensio, va a ser más seguida, así, termina un procedimiento, a los días, se va a invocar nuevos procedimientos para que, si un proveedor que no pudo cumplir, tal vez, imaginemos, con el código de acción, pueda formar parte del catálogo electrónico en la siguiente computadora, si es, entonces, aprovechen esta oportunidad que tienen los catálogos electrónicos, hemos visto qué beneficios brilla la MIP, y la participación que tienen las MIPs y PYMES, aquí, eso queda como un hito, ya hemos demostrado con hechos con números que la participación de las MIPs y PYMES es muy importante en los catálogos electrónicos por los beneficios que se le brilla, requisitos generales, si puede cumplir todo el proveedor, todo el MIP y PYMES, también, la facilidad de contratación que tiene la entidad pública, y es estar aumentando, está publicando, nos está difundiendo sobre la herramienta que brinda los catálogos electrónicos, esta plataforma de la herramienta digital es de uso obligatorio, la entidad pública cuando toma conocimiento de esta facilidad la utiliza, entonces, podemos, estamos extendiendo, expandiendo el uso de esta plataforma de catálogos electrónicos a todas las regiones a nivel nacional, eso que permite que la necesidad de ingresos de esta plataforma y la va a abastecer, la va a atender quienes, esos proveedores que están en los catálogos electrónicos, entonces, para poder vender de manera rápida, fácil, transparente, ágil, eficiente, debemos ser parte de los catálogos electrónicos, ser un proveedor de los catálogos electrónicos para poder venderle a un sitio, a un gobierno regional, a cualquier ministerio, a cualquier organismo autónomo, para poder cumplir sus fines públicos. lo que tengo que hacer es participar en las convocatorias, formar parte de los catálogos electrónicos y voy a formar parte de este listado que le vende al listado, cumpliendo con todos los requisitos que hemos mencionado. no han podido ingresar, a la fecha no se pide alguna experiencia. En otros procedimientos seguramente pide un monto de facturación. A la fecha aquí y para manera cerrada, hasta el día de hoy, no se pide. Es una gran oportunidad de un emprendedor, de una persona que recién está iniciando, ingrese a los catálogos, genere experiencia y pueda expandir a otro tipo de procedimientos su participación de proveedor a las entidades públicas. Entonces, ahora siempre aunque así es todo. Entonces, les agradezco a todos por el interés, la invitación del CERFOR aquí de los ingenieros, el ingeniero de Rosas, el ingeniero de Francisco Tueros, a la ingeniera Jessica Moscoso también por la invitación a Perú Compra para poder compartir el día de hoy y no solamente el día de hoy. Este es uno de los días en el cual se está difundiendo. Tenemos estrategias aliadas entre ambas ambas instituciones de poder seguir difundiendo de la mano sobre los beneficios que tienen los catálogos electrónicos, sobre los productos de manera cerrada que estamos realizando constantemente a favor de las entidades públicas de los proveedores. Es muy importante que ambas conozcan qué beneficios, qué obligaciones, qué derechos debo cumplir para poder utilizar esta herramienta que ya hemos podido apreciar en la sencillez, la seguridad, la transparencia, porque todo esto permite una trazabilidad. ¿A favor de qué? A favor de que el Sistema Nacional de Control pueda realizar los servicios de control. Todo queda registrado. Entonces, al existir una trazabilidad, no solamente la Contraloría, la Fiscalía, el Congreso o los ciudadanos en general pueden realizar una auditoría, pueden realizar una fiscalización. Y esta información también que hemos podido ofrecer es pública. Los órdenes de compra, los grupos contratados, las regiones que nos contratan, cuáles son los productos que están disponibles en el catálogo de control. toda esta información es pública, disponible para todos los interesados, tanto proveedores, públicos generales, actividades públicas. Toda la información de los catálogos que se generen a través de los catálogos telefónicos es disponible para todos los interesados, para todos los que quieran conocer y formar parte de los catálogos telefónicos. Muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias a todos por el día de hoy estar presentes a través de Zoom. Esperemos si hay alguna consulta poder absorberla el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la excelente participación. En este momento quiero invitar a todos los participantes para que puedan hacer sus consultas, sus comentarios. Les recuerdo que tenemos dos canales de comunicación. Uno, nos pueden dejar sus consultas mediante el chat y estos van a ser leídos durante este espacio y también pueden levantar la mano para que puedan acceder a su micrófono y hacer su consulta personalmente. Tenemos una mano levantada. Adelante, señor Norton Carvajal. Buenas tardes con todos. Quería hacer una pregunta con relación al tema de los catálogos electrónicos. Francisco, buenas tardes. El año pasado se estuvo viendo la posibilidad de incorporar productos al catálogo electrónico como puertas, ventanas, inclusive servicios, donde de repente es un poco más accesible a las MIPES de transformación, de primera y segunda transformación de la madera. ¿En qué quedó este tema? ¿Se sabe algo del tema? ¿Hay algún avance? Esa era mi pregunta. Ok. Gracias por la consulta. Sí, efectivamente es un catálogo electrónico que viene siendo implementado. Recordemos que la implementación es un nuevo acuerdo marco. ¿Qué significa? Pero compras viene analizando, estudiando, examinando todos los pormenores para poder facilitarle a las entidades el uso de la transformación de catálogos electrónicos. Saber cuáles las condiciones que ofrece el mercado, qué requisitos deben cumplir los proveedores, qué es lo que va a necesitar o a solicitar las entidades públicas cuando va a generar la orden o cuando va a recibir el producto. Entonces, eso está en proceso. Esto todavía no ha sido convocado. Este año, como mencionaste, se ha convocado. efectivamente son dos catálogos. El catálogo de bienes que es puertas y ventanas de madera y de metal y el otro catálogo es de servicios para la instalación de puertas y ventanas de madera y de metal. Todavía no hay una fecha probable, pero en este año se estaría convocando y todos los proveedores que están interesados van a ser llamados. Regístrense, por favor, en ese enlace que he compartido al final para que puedan ustedes recibir la invitación de Perú Compras y adicional a eso sigan a Perú Compras a través de sus redes sociales. Tenemos un aplicativo que se llama Perú Compras. Pueden entrar al App Store de Carven Perú Compras y van a recibir noticias actualizadas para poder conocer más sobre catálogos, las implementaciones, las comunicatorias que realiza Perú Compras, todo a través de esas redes sociales. Así que, por favor, estén atentos a las comunicatorias que vamos a realizar de esos nuevos rubros que muy pronto van a ser comunicados. Gracias. Gracias por la respuesta. Invitamos nuevamente a nuestros participantes a que nos puedan dejar sus consultas por nuestros dos medios de comunicación. Tienen el chat y también pueden levantar. Tenemos una consulta, el señor Alejandro Ávila nos pregunta, ¿pueden participar una cooperativa o asociación de productores? Sí, por supuesto. La participación es individual. Sí, ya nos han hecho consultas si hay agregación o si pueden participar. Sí, por supuesto. Pero, de manera individual, si tienen un rubro, si tienen el RNP a nombre de la persona natural o a nombre de esa institución, puede participar. Lo que sí se prohíbe son los consorcios. Eso está establecido por ley, no por Perú Contra, sino por la ley de contratación del Estado y se mantiene en la nueva ley general de contrataciones públicas que ha sido aprobada recientemente. Así es que, yo formo parte de una planeación de un sindicato, de una federación, de una cámara de comercio, de una institución que fuera, puedo participar, pero de manera individual, individual. Hay 20 integrantes, cada integrante tiene que hacer su registro y su presentación, cada integrante. Integrante 1, integrante 2, el que interese poder participar. No es que la agremiación va a participar por todos, no, es de manera individual, porque la cotización la va a recibir esa empresa, esa persona natural con negocio, no la agremiación. Pero de esa manera, todos, absolutamente todos, que cumplan con estos requisitos que hemos visto que son generales y que todos los proveedores cumplen la fecha para poder atender compras menores 8 y 10, actualizaciones significadas, pueden participar y pueden meterle al Estado, pero de esa manera. Gracias. Gracias por la respuesta. Tenemos una mano levantada. Adelante, señora Alejandro Ávila. ¿Qué es sobre la participación de cooperativas? En el caso de licitaciones, por ejemplo, para temas de adquisición de comida, las cooperativas tienen un beneficio que es un puntaje extra cuando hay un concurso. En el caso de Perú Compras, también tienen ese tipo de incentivo, para este tipo de organizaciones. Y otra pregunta sería, usted dijo que Perú Compras trataba de coordinar que la institución que había solicitado el producto o el servicio pague, ¿no? Pero a pesar de eso, podría existir un incumplimiento por parte de la entidad, entiendo, ¿no? Porque no es una, digamos, no están obligados a pagar, es como una parte en la que ustedes les están diciendo que ya tienen muchas personas a las cuales le están debiendo, pero finalmente ellos son los que toman la decisión si es que pagan o no pagan. Eso quisiera que me aclare. Y también, digamos, el único procedimiento es inscribirse a través de la plataforma, ¿no? No hay que cumplir con algún otro requisito más que tener el RNP e inscribirse en la plataforma y subir, me imagino, el producto a una especie de catálogo. Gracias. Ok. Y, bueno, a la fecha adicional a lo que hemos podido mostrar, no hay esos beneficios que se le brinda por, tal vez, por constituir una empresa por ser mujer. Existe. por constituir una empresa cuando soy un joven menor a 29 años, por ejemplo. Todavía no existe. Lo importante es que cumplan con los beneficios que hemos hecho. Los requisitos, recordemos, son el RNP vigente, no están inhabilitados, impedidos, suspendidos, también el código que hemos mostrado, si tienen alguna duda por la consulta, si hay algo para poder afinar. Hemos tratado hoy día de hacerlo más simple, de manera de ejemplo. Tenemos el requisito también de SBS, el requisito de licencia y funcionamiento, el requisito de obtención y transformación, el primer acopio de comercialización. Entonces, esos requisitos se van a cargar en la plataforma. Cuando usted ingrese a la plataforma, le va a solicitar cargar. Eso es muy rápido. Le va a examinar, carga el archivo donde está indicado y lo va a poder cargar. ya va a tener los requisitos para poder continuar. Y sí, efectivamente, la única forma de formar parte de los catálogos electrónicos, para la redundancia, es participando en esas convocatorias. Es la única manera. La oportunidad que usted le elige es una nueva convocatoria es que se está realizando esta convocatoria después de un año. Entonces, usted va a decidir si quiere formar parte ahorita de los catálogos electrónicos o de las nuevas convocatorias que se van a realizar próximamente que van a ser más periódicas, más cercanas. Todavía, esto es un, no te pido una estrategia, todavía no está aprobado, pero es muy probable que en los siguientes meses se pueda llegar. Ya usted va a decidir si lo realiza ahorita o las siguientes oportunidades. Pero usted le quiere que pueda participar en esta convocatoria que se va a realizar, que se va a lanzar próximamente. Y efectivamente, sabemos que las entidades, algunas entidades pagan una fortuna, otras no tanto. Es una responsabilidad y obligación de cada uno. Pero Compras tiene ciertas limitaciones porque es un organismo productor que acompaña. Por eso, lo utilizamos de término de manera adecuada, acompaña a que se realice esta generalización de la contratación de pago. Entonces, lo que realiza es advertir y formar a quienes ya habíamos mencionado a los que sí tienen esta competencia de solicitar o exigir que se cumpla con las autorizaciones contractuales. Primero, a los que dirigen la institución pública. Esos son los primeros llamados y que se cumplan todas las organizaciones de las entidades públicas que están dirigidas desde su gestión. Segundo, a quienes habíamos mencionado, a los integrantes del Sistema Nacional de Controlo, que son también los llamados, a velar por el cumplimiento de que los recursos del Estado se utilicen de manera óptima de acuerdo al marco normativo. entonces, a través de estos actores es que se solicita, se comunica, se exige que se cumplan con las obligaciones que existen a las MIPES, a las MIMES o a cualquier persona natural o política. Cada entidad tiene sus funciones, tiene sus competencias, entonces utilizamos los mecanismos que están a nuestra disposición para poder informar, para poder decir, de alguna manera, advertir a las que sí tienen la competencia y puedan exigir y puedan exhortar a las entidades públicas y a las instituciones a nivel nacional para que puedan efectivizar el pago de manera oportuna. Les había comentado que, pues, constantemente reviso la página de la Florida y ahí ustedes también en el proceso público pueden apreciar todos los informes que realizan los socios para que las instituciones públicas paguen una gran oportuna. Ustedes saben que esto genera alertas, responsabilidades, sanciones a los servidores civiles, entonces ya hay una participación activa por parte de la Contraloría y sus órganos de control. Poco a poco ellos ya tomaron pará en esta estrategia de compra pública para que los proveedores puedan recibir su contrarrestación de manera pública. Pero recordemos que cada institución tiene sus funciones y tiene sus competencias. A pesar de ello, Grupo Compras realiza el acompañamiento para que los demás tomen conocimiento, adquieren esas otras funciones que tienen y se pueda lograr lo que la consulta ha realizado de participar, que se pueda efectivizar el pago a los proveedores. Gracias. Gracias por la respuesta. Tenemos una última participación. Adelante, señor Norton Carvajal. Sí, gracias nuevamente. Francisco, una consulta. Si bien es cierto, está claro que el trabajo de Perú Compras es un trabajo de acompañamiento, pero también es claro que uno de los principales, o sea, que el 75% en promedio de gobiernos locales y regionales tienen un atraso mayor a 30 días para el pago de sus órdenes de compra. Mi consulta es, ¿tienen ustedes alguna referencia entre cuánto es el procedimiento o qué tiempo dura el procedimiento entre que se pueda hacer efectivo a través de, por ejemplo, órganos como la Contraloría del Pago de alguna factura? Es solamente para tenerlo como referencia en el extremo, de que se dé esta situación. Ok, gracias por la consulta. Sí, como les había mencionado, es una, este acompañamiento es una diferenciación. Todos sabemos que en otros procedimientos no se realiza. Tanto el OCE, el CEASE, otra institución no realiza este acompañamiento, este apoyo a los proveedores. La demora efectivamente va a variar de acuerdo a la región, de acuerdo a la institución. Tenemos esta herramienta que habíamos mencionado que es la alerta semáfora. ¿Para qué sirve? Sirve para advertir al proveedor si esta entidad tiene algún incumplimiento, tiene alguna demora de poder efectivizar el papo. Entonces, el proveedor te mando conocimiento de esta información en la plataforma va a decidir si le va a vender, si le va a atender esta cotización a las entidades públicas, se va a poder generar la orden de compra. Ya tomando conocimiento de esta información, una advertencia que le hace Club Compras, dice, esta entidad está demorando, esta entidad tiene un promedio mediano, esta entidad sí está cumpliendo. Entonces, el proveedor ya con información oportuna que le brinda Club Compras, va a tomar la decisión final, no Club Compras, no la entidad. Cada proveedor va a tomar esa decisión. Esa herramienta es única que está en los catálogos electrónicos. ¿Para qué? Para que el proveedor pueda tomar una adecuada decisión, para que limita inconvenientes que todos conocemos, que adolecen las instituciones públicas a nivel nacional. Esa es una de las herramientas que se le brinda a todos los emprendedores que forman parte de los catálogos electrónicos. La herramienta es la herramienta de semáforo para la semáfora, la herramienta de pago oportuno, el acompañamiento de pago oportuno. Entonces, son estrategias que nosotros tenemos. La dilación, la demora, no la tengo en este momento para poder compartir, pero te comento que con estas estrategias sí hemos podido acortar la cantidad de órdenes que han estado pendientes de pago. Eso sí hemos podido realizar, tenemos nosotros alianza con la Contraloría de la República que de manera periódica le estamos mandando información del tema de pagos, del tema de otras prácticas que se estarían realizando el catálogo electrónico. Ellos, ya pidiendo esta información, realizan sus servicios del Comité. Pero, probablemente de esa pregunta, podría compartir información de estas consultas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Agradecemos al economista Alonso Coral Obispo por absolver todas las consultas y por la excelente presentación de esta tarde. Agradecemos también a la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del Cerfor, quienes se ha podido articular para desarrollar esta sesión, indicarles a los participantes que también pueden seguir haciendo sus consultas directamente ya para aquellos que tengan y mantengan el interés por formar parte y poder proveer al Estado mediante la modalidad de catálogos electrónicos, pueden seguir haciéndonos sus consultas para poder apoyarlos y hacerles el seguimiento para que puedan participar de esta oportunidad. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias.